Me dice, un rombo, bueno, si se dice que un rombo es ABCD, recuerda que el rombo tiene cuatro lados iguales. Me dicen que AE vale 2 y que S vale 8. ¿Y qué me están preguntando? ¿Qué hay? EB. Mira, para que tú sepas, nosotros en algún momento habíamos dicho que cuando yo trace una perpendicular hacia el lado no congruente en triángulo isósceles, recuerda que ABC y así isósceles por tener dos lados iguales, al trazar una perpendicular se cumple de que este, que sería altura, tiene cuatro funciones más, mediana, mediatriz y bisectriz. Como mediana se supone de que la distancia de acá hasta acá va a ser igual a hasta C. Pero date cuenta que según el problema me dice que S vale 8, más los AE, tendríamos que un AC vale 10. Y si vale 10, se supone que la mitad sería 5, pero ya tengo 2. ¿Cuánto vale este 3? Tengo 45, 90, este también tendría que ser 45, entonces sería isósceles y vale 3. Y por teorema de Pitágoras te va a salir el valor de X que sería 3 raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Ahí está. Entonces hemos resuelto el problema número 5. ¿Ya?